Compartir la comunicación porque tenemos en línea a quien seguramente es la persona, no sé si la palabra es feliz, pero que al menos encuentra en el día de hoy la antesala de un momento de un poco más de calma después de lo que le tocó vivir estos 7 años. Estamos comunicados con Guadalupe Carreras, la esposa de Fernando y como bien decía Néstor, quizás en el día previo a la libertad. Guadalupe, ¿cómo estás? Claudio Alvarenki, Silvina Gualtieri, te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo este día después de estos 7 años de espera y de esta locura en la que estás inmersa, no? Sí, todavía no caigo del todo, pero nada, feliz, contenta, por fin se está haciendo justicia y por fin Fernando va a volver a casa. ¿En estos 7 años tuviste algún momento en el que vos y Fernando dijeron, basta, ya está, nos entregamos, todo esto está muy armado, bajamos los brazos, hubo momentos de desesperación? Nunca bajé los brazos, no iba a bajar los brazos tampoco, depende del fallo que sea, hoy no iba a bajar los brazos. Iba a pelear como del 25 de enero del 2005, pelié hasta el día de hoy, iba a seguir peleando. Guadalupe, ¿Fernando cómo está anímicamente? Sí, está haciendo, no lo puede creer, no está, no lo puede creer, nada. No sé con él por teléfono, acabo de hablar con el presidente de nuevo por teléfono, no lo puede creer. ¿Cuándo se enteró? Me llamó a mí, porque veía a los medios, pero bueno, quería confirmar si era verdad o no. Cuando nosotros vimos la película de Piñero, realmente veíamos todas las pruebas juntas y decíamos, esto es terrible, es una verdad tan grotesca, que no puede ser que la justicia no ponga un domingo a la tarde esta película con su familia y entonces funcione a partir de eso. ¿A vos te pasó lo mismo? ¿Vos colaboraste en la película cuando viste todo el material junto? ¿Qué pensabas? ¿Qué decías? No, yo lo vivo, lo viví, es una pesadilla. O sea, es muy fuerte, quizás en la película también se trató de resumir y poner algo de todo lo que estábamos pasando, porque tenemos allí una película de 10 horas para mostrar toda esta pesadilla, ¿no? Pero nada, muy agradecida a Enrique Piñero por todo el esfuerzo que hizo y que hace y, bueno, está acá peleándola con nosotros. Siete años fueron, o al menos si es que hoy recupera la libertad. Te digo, la noticia hoy es buena, pero fueron siete largos, duros y traumáticos años, ¿no? Siete años y cinco meses, sí. Larguito. Pasado mañana, el día 7 de junio, fue la condena del top 14 de Lorán en el 2007, cuando lo condenaron a 30 años. Y dos días antes, estamos con este fallo de la Corte Suprema. Estamos también comunicados con Néstor, que es nuestro espósito, nuestro especialista en judiciales. Él nos contaba detalles de este caso. Néstor, si querés, podés hacer una pregunta a Guadalupe Carrera, la esposa de Fernando, en un día para ella y para Fernando, obviamente, muy, pero muy importante. Guadalupe, buenas tardes. Hoy es un día de festejo de celebración por el que se reencuentran con la justicia. Pero hay que llamar la atención sobre lo que viene a partir de ahora, a partir del momento en que Fernando Carrera recupera la libertad, ¿alguien va a tener que pagar por estos siete años de vida que le han robado? ¿Pensaron ya en eso? No, o sea, hoy yo estoy feliz, contenta, pero hasta que Fernando no esté con nosotros, como que la felicidad no es total. Y no, de verdad, no nos interesa quien pague. Nos interesa quererse con nosotros. Nuestro bebé tenía un año y medio y tiene nueve. Necesita al papá, necesita la segura paterna, así que lo que queremos es eso, disfrutar la familia, los hijos y bueno, ya está. Lo demás se verá. Guadalupe, te quiero hacer una pregunta muy casera. Como mujer, ¿estás pensando en recibirlo además con alguna comida en especial, algo que a él le gustaba, que por primera vez vas a poder agasajarlo en tu casa, acostarte con él en la misma cama matrimonial, después de tantos años? ¿Cómo lo estás viviendo vos como mujer? Mirá, nosotros, por ejemplo, cuando él tuvo el problema ya no tenemos cama matrimonial, yo durmo con el bebé, hace siete años y cinco meses, pero nada, no sé, no sé cómo decirte que lo vamos a recibir, porque le den la noticia y estamos ansiosos y contando los días y las horas, y ahora contando las horas para que ya le den la... ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cómo? ¿Cómo se llama tu hijo? Sí, al más chiquito, Jennifer y Nicolás. Bueno, sus hijos hoy recuperarán a su padre, una mujer recuperará a su esposo, así que te mandamos un saludo grande, un beso. Te pedimos que no cortes, por favor, la producción quiere hablar con vos, quédate en línea privada. Y bueno, como dicen siempre, la justicia es lenta, a veces igual es justicia, para mí siete años en la cárcel, si sos inocente, no es justicia. Pero te felicitamos y te mandamos un abrazo, Guadalupe, por la lucha.